Un canto a la vida, tengo que cantar, un rezo al amor, tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la Madre Tierra bendecir por ti. Canta mi corazón, su íntima canción, hoy mi dulce amar. Mi sublime oración, murmurando voy, muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que el mundo quise. Y eres en mi jardín, perfumada flor, gloria de miel. Canta mi corazón, murmurando voy, muy dentro del alma. Y eres en mi jardín, perfumada flor, gloria de miel. Y eres en mi jardín, perfumada flor, gloria de miel. Ay, ya no me voy a mí, a todos los que tú me voy a hacer bien, aunque en tiempo mi vida será mi amor, tu que me llame. Nadie te amo jamás como te amo yo, ángel de mi vida, tuyo siempre será este corazón que por ti querí. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser, y eres en mi jardín perfumada flor. Gloria de mi Ede. Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor te brilla, tal como soñé en mi triste vida de soledad. Hoy que te encontré, eres para mí como una alborada, que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe. Fue una sensación de felicidad que no conocía, y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar. Eres para mí, y soy para mí, porque Dios lo quiso, y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió. Fue una sensación de felicidad que no conocía, y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar. Fue una sensación de felicidad que no conocía, y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirar. Eres para mí, y soy para ti, porque Dios lo quiso, y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió. Fue una sensación de felicidad que no conocía, y llegó hasta mí.